... Su Excelencia, el Señor Presidente de la República de Venezuela, Doctor Luis Herrera Campins, acaba de recibir a nuestro Canciller, el Doctor Oscar Camillón, acompañado por su colega, el Canciller venezolano, Doctor Zambrano Velasco, y nuestro Embajador, ante el Gobierno de Caracas, Doctor Aguirre Lanari. Nuestro Canciller, Doctor Camillón, hace entrega a Su Excelencia, Señor Presidente de la República de Venezuela, de un obsequio. Sí, Ministro, abusamos de su gentileza permanente en esta visita nuestra y queremos pedirle una opinión con respecto a la reunión que acaban de mantener ustedes con nuestro Canciller, con el Señor Presidente de la República. Ha sido una gran visita, estamos muy contentos de todo el intercambio que tuvo lugar durante estos días. El Presidente especialmente se sintió muy satisfecho de la visita que le hizo el Señor Canciller, y allí examinaron todos los temas de gran interés para nuestros dos países, y recibió una invitación muy especial de la cual fue portador el Canciller argentino, del Señor Presidente Viola, para visitar su país próximamente. Pero todavía no hay respuesta, ¿verdad? Lo estudiará la invitación del Señor Presidente. La respuesta del Presidente fue muy espontánea, muy contento de esa invitación, muy dispuesto a aceptarla y desde luego a buscar la fecha más conveniente para los dos países. Señor Ministro, bien es cierto que nuestras relaciones con Venezuela siempre han sido muy buenas. ¿Podemos hablar de que a partir de esta visita y de estos contactos comienza una nueva etapa? Yo nunca me gusta hablar de nuevas etapas en las relaciones, pero le podría decir ciertamente que considero que el nivel óptimo de las relaciones bilaterales abre perspectivas de cooperación sumamente importantes en el campo bilateral y además en la coordinación operativa, por así decirlo, de los países latinoamericanos en el escenario regional y mundial. En el campo bilateral creo que las posibilidades son realmente sumamente amplias y desde el punto de vista personal le puedo decir que en la medida en que soy un argentino en Venezuela me siento extraordinariamente halagado e impresionado por la simpatía que he encontrado por nuestro país aquí en Venezuela y por la alta información y preocupación que en torno de los problemas argentinos se evidencian en todos los niveles de la sociedad venezolana, desde el señor Presidente de la República que está perfectamente informado de lo que pasa, a los políticos y periodistas que tienen un conocimiento en detalle de la situación argentina que debe ser un estímulo para que nosotros tengamos el mismo conocimiento en detalle de la situación de los otros países hermanos. Señor, muchas gracias. Señor Ministro, muchas gracias por su gentileza y por toda su atención. Buenas tardes. Gracias.